Uy, esto es tan kawaii Se fue, dale Voy a poner efectos Javi Verde Hola, soy el locutor de chancho Hola Hola Estoy alrededor, se me ríe esa cuestión Bueno, como dices el titulo De la Del video De las buenas y malas noticias Como son mas Buenas y malas noticias Vamos a empezar con las malas Con algo trágico Con las malas Algo trágico Esa cosa, esa cosa No No Ah si Malas noticias Ya Ya Por cosas de estudio voy a tener que Parar de grabar tantos videos Así que después de Far Cry No voy a grabar Tanto Wild Truth, Play Truth Let's Play Como quieran llamarles Pero voy a seguir subiendo videos No sé, de Battlefield Cosas random Y cosas así Lo otro El segundo canal Que dije que iba a existir Que dije que iba a existir Que dije que iba a existir No va a existir Porque es mas fácil tener Un copyright Un partnership Que dos Es mas fácil conseguirse Así que chavo con ese canal Van a estar los dos canales juntos Ah si Hablando del partnership Wild Truth El grupo de pokemon Va a dejar de existir Poner de nuevo el puzzle de este Va a dejar de existir Porque esa wea esta plagada de copyright Tiene música de puros grupos copyrighteados Pero voy a dejar el primer capitulo Donde esta la intro Y ese es el video extrañamente mas visitado de mi canal No entiendo porque Pero afino Vean Y ah si eso ya Ahora las buenas noticias Ehhh Ehhh Que mágico Ya, ya A ver, a ver, a ver Ah si Con los amigos de Portal Conce Estuvimos hablando Y Logramos tener un Server de Team Fortress 2 Que ya esta subido Y si quieren jugar Métanse al portal Y ahi esta mismo Ustedes van ahi a Server vs Team Y ahi esta Team Fortress Hay uno de Team Fortress Hay uno de Counter Strike 1.6 Y uno del E4D 2 Ahi esta la camara Ahi esta 2 2 Si ahi dice Portal Conce Portal Ya no dice Portal Conce Se la perdí Ehhh Y eso Para jugar con su audio Y también tienen Tese Asi que aprovechen el Tese y todo Y si quieren jugar con nosotros Vamos a estar en Tese Porque tenemos canal en Tese Ehhh Canal Si Lo pueden buscar Ahí pueden jugar con nosotros Team Fortress Cosas de Steam Battlefield Lo que sea Y que mas Ah ya si Y voy a estar preparando El Capitulo No El programa nuevo Que dije Que a programar A programar A preparar Si Pues No me culpen Es tarde Y que mas Eso Ah si tenemos un clan en Battlefield tambien Uuuuuu jajajaja que alegría, me siento muy alegre oh seria por favor seria es muy tarde para allá se le da eso seria por hoy gracias dejen su mensaje acá abajo en el comentario en facebook lo voy a dejar por allá lo voy a dejar por allá tienen que hacerle click a donde ahí y y aunque usted entra a facebook agrega suscribanse se vienen cosas nuevas y muy entretenidas con el grupo de portaltronce y todo aaa eso ¡Suscríbete al canal!